La tarde gris La tormenta Y hasta en invierno Hay mil rosas Si nos cubre el manto De tu amor Amo tu luz Reina de la entrega Y la esperanza Amo tu luz Madre de la gracia Y de la cruz Todo ante ti Resplandece La vida El rostro Y el alma Eterna es la alegría Si nos cubre el manto De tu amor Amo tu luz Amo tu luz Reina de la entrega Y la esperanza Amo tu luz Madre de la gracia Tanto es plegaria Si nos cubre el manto De tu amor Amo tu luz Amo tu luz Madre de la gracia Y de la gracia Y de la gracia Y de la gracia Amo tu luz Amo tu luz Amo tu luz